¿Qué es la COVID-19? Solamente dos fallecidos, gracias a Dios por el COVID-19, poca cantidad de camas ocupadas. La pregunta es, ¿qué piensa? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hay más cuidado en la gente o por qué avanza la vacunación? Yo creo que las dos cosas que estamos haciendo, una es el cuidado y aparte de eso la vacuna, eso influye bastante. ¿Cómo cree que ha manejado todo el tema de la salud en la provincia de Córdoba? No, bien, bien, bien. Yo estoy muy conforme, bueno, pero hay que mentalizar, seguir mentalizando a la gente para que se cuide. Especialmente en jóvenes ahora, ahí hay que reforzar. Ahora se vuelve, sí, está más peligroso los jóvenes. Nosotros ya estamos vacunados con las dos dosis, bueno, y nos relajamos un poquito, pero los jóvenes hay que cuidarlos mucho. Hay que seguir cuidándose por un rato largo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Buen día todo bien? Buen día. Bueno, ayer solamente dos fallecidos por COVID-19, las camas están en números bajos. ¿Por qué es esto? ¿Avanzó la vacunación o la gente se cuida más? Yo pienso que porque avanzó mucho la vacunación y aparte la gente se está cuidando bastante. ¿Ha tomado conciencia? Sí, sí, yo creo que sí, que la gente ha tomado conciencia y aparte la vacunación, que a Córdoba han traído mucha cantidad de dosis. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Se están tomando conciencia o falta reforzar un poco? Me parece que a los jóvenes falta un poquitito más, que tomen conciencia, porque las vacunas están. Así que bueno, esperemos que tomen conciencia los que les falten y que se sigan vacunando. ¿Qué va? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Bueno, ayer es el número más bajo, fue el número más bajo de fallecidos, camas ocupadas también. ¿Es porque avanzó la vacuna o la gente se cuida más? ¿Cómo lo ves? Porque la vacuna, porque la gente anda en la calle como si nada. ¿Está dando resultados la vacuna para vos? Sí, para mí es por la vacuna. ¿Crees que a los jóvenes falta reforzar un poco todavía? Sí, sí, hay muchos chicos que no se han vacunado. ¿Buen día, todo bien? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, ayer el número de camas bajó a 26%, es lo más bajo también de fallecidos en los últimos tres meses. ¿Es porque la vacuna avanzó, está dando los frutos o la gente se cuida más? ¿Cómo lo ves? No, como usted ve, no se cuida la gente, pero para mí es por la vacuna. ¿Está dando resultados la vacuna? Está dando resultados, sí. ¿Se le temía demasiado a la Delta? Hoy no está, bueno, sorprendiendo tanto, solamente 40 casos. No, no me sorprende mucho, porque me parece que bajó un poco. ¿Hay que seguirse cuidando igual? Sí, hay que seguirse cuidando. No quedó. No quedó.